Hey, 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 hey que te gusto y me quieras hacer carita cada vez que nos topamos y que reyes las pistas. Tú y yo nada más cingamos, no es que somos pareja, por eso cuando me vea con otra no me suba, eja. Chorico Gedeo, ven que no se desespera, pero sal después de mí que tu marido está allá afuera. Tanto que te dije que el gordito zingaba, loca que si yo te daba tu marido lo dejaba. Dale inventarte una vaina pa' que te la enguevas, dile que una amiga tuya diga que se te puso mala. Ay, pero cual amiga, pa' que mi leche te beba y después va allí y lo chulé como que no he hecho nada. Ay, quiere que tú seas seria, pero no hay manera porque te fundiste con la niema que el gordito te daba. A-I-O, A-I-A-O, 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 D-I-O, A-I-A-O. Dique que te gusto y me quieras hacer carita cada vez que nos topamos, D-I-O, 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 A-I-A-O. que se caen, 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 eh. Blame Music, that name. Boom, blame, bitch. Pase, bitch. Enviarlo. Go.